¡Muy buenas a todos buscadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Harry Potter. Sé que estabais esperando con locura el vídeo porque me lo pedís, me lo decís, etcétera, etcétera. Y ya estamos aquí de nuevo, pero a veces por lo que sea no puedo grabarlo porque requiere muchas cosas del emulador, etcétera, etcétera. Y cambiar todo a veces es un problema. De hecho, el mando que usaba antes ya se me ha terminado de romper. Los que ya me sigáis de hace tiempo sabréis que iba muy, muy, muy mal. Y me tengo otro, bueno, otro. Estoy usando el de la Play 4 que parece ser que se puede usar perfectamente y de momento pues va bien. O sea, no hay nada raro. Vale, nos tocaba partido de Quidditch, si no me equivoco. A ver, ¿qué pasa, Oliver? Vale, pues vamos a por Ravenclaw, tío, no te rayes. Vale, para adentro. Vale, vamos allá. Vale, pues vamos. Vamos a ganar este pedazo de partido contra Ravenclaw. Y si no me equivoco, solo quedaría contra Slytherin, no este realmente sería el último. Así que vamos allá. Uy, este tío que venía por mí. Ese tío me ha golpeado, eh. Ahí a traición. Para hacer que gane. ¿Y la Bludger? Bueno, ¿y esto qué es? Madre mía, tío, ya me están aquí tocando la escoba. ¿Vaya este? Y hola, pero tío, de verdad. Vamos a impulsarnos. Ahí estamos. Vale, yo creo que ya hemos cogido una distancia bastante interesante. Tenemos a los dos Bludgers siguiéndonos. Tenemos a los jugadores de Ravenclaw siguiéndonos. ¿Pero esto qué es? Otra Bludger, pero tío. 30-20 para Gryffindor. Así que yo creo que el partido está un poco decantado para ellos. Vale, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, vale, vale. Estamos muy cerca de la Snitch, eh. Estamos muy cerca. Vamos allá. Vamos, hay que cogerla. Que Potter lleva tiempo rezagado. Me cago en la leche. Tío, de verdad, es que no paran de golpearme. Las Bludgers, pues bueno, es su trabajo, pero los de... Los de Ravenclaw no creo que sea lo que tienen que hacer, ¿no? Vale, vamos allá. Vamos a coger por aquí, por allá. Vale, vamos a meter el Turbo en una recta. Y así pillamos la Snitch de una manera rápida y eficaz. Vale, me he pasado, me he pasado, pero estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Un impulso más y esto está hecho. Si no me golpea nada, ningún jugador traicionero, pues yo creo que la pillaremos. Sí, ya verás cómo duele, cómo duele ahora. Me adelanta el buscador de Ravenclaw. ¿Esto qué es? No, 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 no. Por favor, el impulsar lo necesito. ¡Hala! Eso no vale, eso no vale, intenta atajar. 40-60 para Ravenclaw. La va a pillar, la va a pillar el de Ravenclaw. Que no me voy a recuperar, ya lo verás. Pensaba que se podía atajar. Y me he comido los mocos, la verdad, así que... A ver si conseguimos remontar como sea. Vale, vamos allá, vamos allá. Venga, vamos, Harry, vamos, a tope. Vale, nos hemos puesto muy cerca del buscador de Ravenclaw, pero él está con la Snitch, creo. ¿Soy yo? Los aros cada vez son más pequeños. Venga. Sí, la vamos a pillar, la vamos a pillar. Sí, señor, vamos. Tenemos al buscador de Ravenclaw detrás. Sí, la hemos pillado. O sea, después de todos los problemas que hemos tenido en el partido, al final la hemos conseguido atrapar. Genial. Pues sí, lo vamos a celebrar y bien celebrado, chaval. Genial, genial. Pues ya tenía miedo de que perdiéramos este partido. Vaya tela. Vale, pues, a ver. Sí, nosotros nos vamos a ir también, pero vamos a abrir el cofre que había aquí. No sé si recordáis que necesitábamos incendio. Y por allí hay cositas. Vale, vamos allá. A ver. A ver qué tenemos por aquí. Un cromo. Vale, genial. Bueno, pues vamos a acabar el día. Eh, eh, eh. Fin del día. Perfecto, pues ya hemos acabado. Así que habrá ahora recuento de puntos y a ver si hemos conseguido ganar a Slytherin. Yo creo que sí, vamos allá. Y esta noche, ya sabéis lo que toca, ¿no? Toca visita a Hagrid y a sus arañas. 310. Tenemos una cantidad de puntos considerable. Vamos a ver Hufflepuff. Se quedan 200. A ver, Ravenclaw. 250. Y dudo que Slytherin nos adelante ahora. 300. Nos va a adelantar. O se va a quedar muy poquito. 300. Ganamos por 10 puntos. Esto está genial, eh. Hemos pegado una remontada ahí épica entre el partido y la clase de encantamientos. Interesante, interesante. Pues hoy toca una de las noches más difíciles, que es ir a ver a nuestra querida, o bueno, no tan querida, Arau. A ver. A ver. A ver, a ver. Probablemente haya una noche con el diario, no creo. A ver, a ver. Si no me equivoco, esto... Ah, no, no. A lo mejor sí, es que no me acuerdo. Vaya voz, la han puesto a Hagrid. Madre mía. Qué equivocados, qué equivocados, qué equivocados. Pero bueno, habrá que ir. Las camas vacías, como siempre, aquí nadie duerme. Son los alumnos fantasma, pero bueno. Vale, vamos allá. Vale, vamos para allá, vamos para allá. Espero que no encontrarme a nadie aquí raro. Vale, pues parece que no. Vale, vamos para allá. Tenemos que ir a la casa de Hagrid y yo creo que no va a haber ningún tipo de peligro, porque no va a haber ningún prefecto cerca. Y de hecho nos va a tocar sin duda meternos a por... Bueno, nos va a tocar meternos en el bosque prohibido, ya lo veréis. Y vamos a guardar, porque no hemos guardado la partida, porque siempre hace partido de Quidditch, hay que dejar constancia de que existe, ¿no? Así que vamos allá, vamos para abajo. Y de una manera rápida, así que Harry, ya sabes, baja las escaleras como tú bien sabes, con esos super gemidos que haces siempre. Vale, hemos guardado la partida, no hay problema alguno. Vamos para allá. La verdad es que esta es una de las noches más, digamos... ¿Cómo decirlo? Más serias, ¿no? Porque aquí sí que la trama ya empieza a torcerse... Uy, ¿qué ha pasado? Uy, se me había... No sé, se me había salido, da igual. Bueno, vamos allá. Aquí la trama ya empieza a torcerse un poco y comienza la acción, la verdadera acción de Harry Potter. Porque de hecho ninguno de vosotros, estoy seguro de ello, consideraba que la trama de Harry Potter iba a desarrollarse a través... O sea, sí, a través de los horrocruxes, de esas partes de alma que encerró Voldemort en objetos y demás. Y la verdad es que nadie se lo esperaba. Y de hecho el diario es el primer horrocrux que sale directamente en la segunda película. Y simplemente nos centramos en derrotarle a Voldemort en esa cámara de los secretos a través de romper su diario. Y ya está. Luego el prisionero Azkaban, ya sabéis que es rescatar a Sirius. Pues qué prohibido. Bueno, es qué prohibido, no sé si es la casa de Hagrid. No, sí, es por ahí, es por ahí. Y entonces es a lo que voy, ¿no? A ver, Hagrid. No, sí, es por ahí. 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 Carameh Que duro, eh Nos tira ahí la llave Vale, nos dan el visto bueno ambos Y la verdad es que en esta peli Tampoco nos damos cuenta de que Lucius Malfoy Es el que hace toda la trama Para intentar hacer que Voldemort Cobre vida O sea, lo que consigue Peter Pettigrew En la cuarta película Es lo que hace, lo que intenta hacer Lucius en esta, ¿no? Se lleva a Hagrid como excusa De que fue el que hizo todos estos Líos, se lleva A Dumbledore como excusa de que ya no Están seguros con ese director No sé, la verdad es que la lía bastante y a veces No nos damos ni cuenta Vale, vamos para adentro Y Al bosque prohibido En su día era bastante Complicado hacer el bosque prohibido, eh A lo mejor simplemente tenemos cinemática de Aragog y ya está Pero no lo creo que sea así Ni tanto que no va a ser así Ay, Dios mío El horror de las arañas Os lo prometo ¡Qué horror! Lo bueno es que con incendio Acabamos rápido Vale, quemada Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Tranquilo, Harry, ya Vale, esto da un poco de De mal rollo Ahí hay una araña que nos va a disparar Si no acabamos con ella ¿Ves que no paran de salir? ¿Otra vez? Es que se me sale, no sé por qué Madre mía, vaya leche nos están dando Vale, vamos a intentar pasar de ellas A ver si Con eso es suficiente Aunque nos disparen Nos hagan de todo Yo creo que Que no va a pasar nada A ver, es por aquí Al más puro estilo Frodo Bolsón, ¿no? Ahora vamos a abrir el cofre Un cromo Eh, me da mucho mal rollo Esta Esta parte de Harry Potter Ya os digo Porque es que Me da muchísimo mal rollo De verdad os lo digo Yo paso de ellas Pero ellas no pasan de mí ¿Qué es lo malo? ¡Uy! ¡Buah! Madre mía Es que están en todos lados Es como te ha que derrotar A cada una de ellas Madre mía Vamos a estar aquí 10 años ¡Otra vez! No entiendo por qué Me pasa eso Así que dejaré el ratón aquí escondido Y ya está Vale, vamos a ver Parece ser que el camino Es bastante llano Que no hay que hacer Gran cosa Y eso me alegra Salida a la... ¿Cómo? ¿He dado la vuelta? No fastidies Me he dado la vuelta ¿Cuándo? Pero... No sé Vale, he dado la vuelta O sea, soy Un poco estúpido La verdad Soy un poco estúpido Sí, señor Madre mía O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, pues habrá que repetirlo Qué... Qué dilema, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Vamos allá Vamos a hacerlo ahora rápido Al igual que lo hemos hecho antes Pero intentaré no darme la vuelta La verdad es que no sé Cuando me he dado la vuelta Esto es rarísimo, ¿eh? Esto es muy raro Intentaré ir lanzando incendios Aunque sea Simplemente por si le doy alguna Eh, relájate un poquito Vale, se ha sido en el aire Épico, ¿eh? Vale, vamos allá Ay, cuidado Madre mía Me van a quitar muchísima vida Vale, pues si no me equivoco Es por ahí por donde he ido Pero... Es que no hay ningún otro sitio La verdad A ver Sí, o sea, es por... O sea, justo he dado la vuelta aquí Así que por aquí no será Digo yo Vale, por ahí Vamos a intentar ir por aquí abajo Porque si os fijáis Ahí está el saltito que hemos dado antes Así que ha de ser Por algún lado de aquí Ah, no, mira Es ahí, vale Ábrete rápido Ay, Dios Me van a matar, ¿eh? Por favor Corre, Harry Esquiva a las arañas Ya estamos donde Arago Creo Creo Porque donde Arago Era un hoyo Bastante interesante O sea, que yo creo que ya estamos donde Arago A ver Que se cuece Mírala Mírala Pues vaya, ¿eh? Las injusticias de la vida Mírala Qué mala la araña, ¿eh? O sea, imaginaos que se hubiera comido a Harry Imaginaos que se hubiera comido a Harry O sea, la bronca que le he hecho a Hagrid Habría sido... Vale, me van a matar Me van a matar Hueso creo Madre mía, los Parpadeos que da Vale, ahora lo que creo que había que hacer era Romperle la tela de araña Para tirarla a ese foso que tiene debajo Y pelear contra ella de una manera directa Así que vamos a hacerlo pasito a pasito Vamos a investigar todo porque son Creo que eran cuatro brazos de tela de araña Y aquí no hay nada Así que, bien hecho Harry No paran de salir arañas, ¿eh? Eso es que esto no mola nada Vale, otra arañita ahí Aquí otra de las que dispara Tupillas Vale, 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 vale Cuidadito, ¿eh? Con ojo ¡No! ¡Uf! Vale, me mató Finalmente me mataron Pero eso me pasa pues por hacer el tonto Lógicamente Espero empezar desde donde estaba Aragog Si no Va a estar complicado Vale, es que yo creo que Directamente puedo lanzarle incendio ahí, ¿eh? Vale, pues aparentemente No Vale, vamos allá Vamos a hacer las cosas bien Como se suele decir Y nos ahorraremos muchos problemas Yo creo que por aquí es por donde se salta Luego para Pelear contra Aragog Así que bueno, vamos a Intentar liberarla Y... Y ya está Evitar que no nos hagan daño Estas crías tan rancias que tiene Vale, por aquí Es que no paran de caer arañas De verdad, qué horror Yo creo que puedes pasar de ellas directamente Uy, bo La he liado, ¿eh? Ahí no había... No tenía que haber saltado, ¿eh? La verdad es que estoy haciendo Una de fails en este capítulo Pero bueno, no pasa nada Sí, o sea, no hay que matarla Simplemente con un incendio sobra Porque no paran de salir Vale, tú pillas Y creo que tú también pillas Vale, una menos Hay que subir por aquí Y esta creo que también Es para Aragog Vale, 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 vale Yo creo que vamos bien Vamos a saltar por aquí No pasa nada No me dan, no me dan Me dieron Joder, por bocas, tío Vale, vamos para allá Ahí va, ahí va Qué bugazo Madre mía Qué bugazo, tío Increíble Vale Uy, bo Vale, ojito Que aquí hay muchas, ¿eh? Guay, caemos encima de una Es que es la tela La tela La tela de arañas, esto A ver Por aquí no hay nada Así que será por aquí Tú mueres Me dan por detrás Les gusta Tío, de verdad Es que te meten unas encerronas Pero si te he dado Vale, ya está, ya está, ya está Vale, 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 vale Bueno, cómo la he esquivado Increíble, ¿eh? Esas dos Mierda, tío Esa no la he visto Vale, 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 vale Vale, esta ya está También ¿Cuántas nos quedan? A ver, cuidado Madre mía Me van a hacer aquí un Un agonizante Vale, vamos para allá Vamos para allá Harry, vamos Mientras no me den ahora Yo creo que lo conseguimos Porque No sé si había cuatro o cinco brazos Pero ya llevamos tres O cuatro, no sé Así que vamos a andar con ojo Vamos a andar con ojo Vale Separamos No te caigas Muy bien No, uff Olvidadme, arañas Uff Bien, 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 bien No Ay, Dios No, fastidies, tío Ya estábamos ahí Ya estábamos ahí Vaya tela, tío Vaya tela, vaya tela Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Ah, bien Empezamos desde aquí Vale, genial, genial Vamos Si lo mejor es no pararse Al fin y al cabo Lo mejor es no pararse Vale, vamos a comer de aquí Que seguramente haya Ah, no, un cromo Creía que iba a haber un pastel Por todo el daño Que se habría recibido Así que Vale Me alegro mucho Tenerte Jokunda 6 En mi equipo Vale, esto ya está Se cae para abajo Y nosotros Con ella Efectivamente Vale Pues a pelear Contra Aragog Chicos Capítulo Capítulo épico Está durando una barbarie Pero bueno No tengo No tengo problema Algún En que En que dure esto Si me derrota Guardo Y Y seguimos Madre mía, tío Parece esto La cueva de ella La araña Si me mata Guardo partida Y seguimos en el próximo ¿Vale? Así que No me acuerdo Cómo se hacía Simplemente sé Que cuando se levantaba Tenías que tirarle incendio Pero no me acuerdo Cómo Vale Ya está Un incendio Cuidado 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 Me da Me da Me da Me da Me da Uy De suerte Vale Le damos con un incendio Gordo Ya está Ya está Ay Ahora sí me da Ah pues no No me ha dado Sí, sí me ha dado Vale No pasa nada No pasa nada Vale Otro incendio Una grajea Vertiboy Que bueno Para lo que sirve O sea Fijaos si este combate Era más o menos complicado Que te iban lanzando Cosas desde arriba Vale Vamos a tener cuidado Que vamos bastante bien Venga Levántate Levántate Cuéntamelo Ahí va Que pasaba ahora Ya no hay grajea Se le ha comido la araña Ya se levantará No le hemos dado Tío No le hemos dado Vaya tela Vale Otra grajea Otra grajea De fresa Ole Lo adiviné Era de frambuesa Lo habéis visto ¿No? Y esta es de vómito De menta Ah calzoncillos Uy ¿Cómo saben los calzoncillos Tío? Que alguien me lo explique Por favor ¿Cómo saben los calzoncillos? Me da incendio Y le quedará Vale ya está La hemos derrotado ¿Y esto qué es? Un frasco para pociones ¿Y por qué me da un frasco para pociones la araña? Pues menos mal que está Ron Vale perfecto Pues ya lo tenemos Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Ya sabéis Si lo petáis a likes Pues traeré con más frecuencia Harry Potter Así que si os mola Pues ya sabéis Muchos likes en la caja de comentarios Y... O sea Muchos likes en el vídeo Y ya está Pues la verdad Claro que sí Oh que bonito Pues nada Vamos a... Acabar el día Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Como digo Y que si lo petáis a likes Traeré con más frecuencia Harry Potter Ya lo sabéis Así que nada Si queréis dejar alguna anotación Algún aporte En la caja de comentarios Es todo vuestro Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós